Ornella, muy buenos días para vos, para todos los televidentes. Estamos ubicados en este café que ya fue bautizado por los clientes, el Café Solidario. Estamos concretamente en calle San Juan, entre Vicente Zapata y Rondó. ¿Por qué digo solidario? Lo va a explicar Gemina Agaray, que es la dueña quien amablemente nos atendió. Bueno, realmente están haciendo un acto que sirve de ejemplo para otros tantos cafés. Hay muchas personas en situación de calle, ustedes las están ayudando, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, sí, es así. Empezó todo el día lunes, con estos fríos decidimos regalar una tacita de café a la gente que siempre está pidiendo y nunca pensé que se iba a viralizar tanto porque se lo mandé a mis clientes por WhatsApp para que la gente que estuviera en situación de calle, que les avisaran que con estos fríos pueden pasar a tomar una tacita de café gratis. Tenemos el termo constantemente, no sé si pueden ver en la cámara. Miren, ahí está justamente el termo. El termo constantemente lleno con café, para la gente que no pase, no espere mucho tiempo, ni mis clientes tampoco, entonces se les sirven, o sea que vengan con su tacita o nosotros les entregamos en el térmico una tacita de café. Realmente es una importante iniciativa. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Digo, tuvieron varias personas que antes de esta propuesta, varias personas que pasaron por el lugar, necesitaban un café, un desayuno. Sí, totalmente. Hace como más o menos tres meses fue incrementando, todos los días pidiendo, ya sean los que van vendiendo por la calle o la gente, más que nada en la tarde se ven, la gente que pasa preguntando si nos queda algo del día anterior, entonces les vamos entregando. Dijimos, bueno, ahora que hace tanto frío, ¿por qué no una tacita de café? Desde que nace esta acción, ¿ya pasaron personas que necesitan un desayuno? Sí, han pasado y también hemos recibido muchas donaciones, muchos clientes han dejado pagados desayunos para entregar, nos han dejado efectivo también para comprar, porque el invierno es largo y esta iniciativa empezó ayer recién, pero lo vamos a hacer toda la temporada de invierno. Claro, ¿se va a extender? Sí, o sea, siempre fue pensado hacerlo para toda la temporada de invierno. Gemina, y hay que destacar algo que es muy importante también. Hay personas que por allí no se pueden acercar, pues lo decía fuera de cámara, y por allí ustedes le acercan el café, eso es realmente un gran gesto también. Sí, totalmente, a veces los cuidacoches no pueden porque tienen que estar trabajando, se respeta su labor, entonces le preguntamos, porque sé que hace mucho frío, y si quieren una tacita de café y les damos a la gente que está trabajando, también a los que están barriendo, a los municipales que no pueden porque están trabajando, no se pueden sentar a tomar una taza de café, entonces le ofrecemos nosotros un vasito térmico para que ellos se puedan también tomar una tacita. Las personas que ya se han acercado, ¿notan que son personas mayor de edad, familias? En realidad de todas las edades, en las tardes se ven pasar más niños, señoras, los hombres también, los mismos que van vendiendo, los vendedores ambulantes también, se acercan a pedir. Desde ya lo utilizaron el café solidario, los clientes. Sí, es así, empezó todo sin pensar que se iba a hacer tan grande el viralizar, en realidad siempre estamos ayudando en lo que podemos y agregamos el café. Gemina, muchas gracias por atendernos y los felicitamos por el gran gesto que han tenido. Muchas gracias, y gracias a los clientes que estuvieron donando también para poder entregar esta tacita de café a los que necesitan. Bueno, Gemina Garay, ella es justamente la propietaria de este lugar. Ricardo, me voy a quedar con la imagen de las facturitas. Yo si quiere le prometo llevar alguna. No sé si va a llegar calentita. Alguna me sonó poco. No sé si va a llegar calentita, pero le prometo y, bueno, bueno. No, va, si trae, trae seis, doce. Pensá en el equipo. Gambita, por favor. Sacá la billetera, gamba. Bueno, perfecto. Me parece que me lo olvidé de la billetera en el vehículo, pero bueno, vamos a tratar. Pablo, gracias, gracias por este móvil. La verdad que está buenísimo conocer los corazones solidarios. Siempre lo decimos, los mendocinos somos muy solidarios, sobre todo en este tipo de situaciones. Hay mucha gente que...